¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Ya llevamos dos semanas. Creo que estamos, como decía esta mañana, en el momento más sensible de la disciplina, de la rutina, que es la mitad. En la mitad suele ocurrir que aparece el cansancio, el ego, empieza a esbozar razones de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me da? Ya tengo cierta incomodidad, me cuesta levantarme, a veces me veréis a mí que tengo una cara de dormido increíble, a mí también me cuesta, hay días que más o menos es más difícil, sobre todo si has trabajado antes, el día anterior, depende de si estás preocupado por algunos aspectos, cuesta más establecerse ahí. Pero es importante que entendamos que la vida siendo dual, esto lo vamos a tener en todo lo que hagamos. La primera semana es quizá de más efervescencia, conoces algo nuevo, el ritual, los nombres, etc., levantarse la fuerza del grupo, y después ves que las siguientes semanas ya puede empezar a decrecer, puedes sentirte más lento, menos inspirado. Pero este aspecto creo que la rutina nos hace atravesar esa dualidad del ego controlador, del ego que se cree que él es el que está haciendo todo, de que es el que determina su felicidad, pero cuando se siente incómodo, cuando se siente cansado, se requiere replegar y decir, ya no hago más, ya esto no lo controlo yo, esto me está costando demasiado, la salud se resquebraja... Muchas cuestiones son inventadas, son inventadas porque pierde su centro, el ego, y entonces se ve avasallado. Podemos hacer este ritual como una ofrenda, no solamente por tu propia individualidad, sino como una ofrenda colectiva a algo más grande que nosotros mismos. Como decía ayer el texto, una vez que uno descubre el punto fijo de la eternidad, puede hacer esto como lo hace el sol, con la luna o las estrellas hacen su función sin tanta expectativa, sin tanta cuestión de voy a sacar esto, tengo que controlar el camino, tengo que lograr estos resultados. Podemos hacerlo aún cansados, podemos hacerlo aún desganados, aún desmotivados, podemos atravesar y ver qué hay después o durante esta cuestión que es atravesar la dualidad. Esa es algo que fundamentalmente esta sábana nos puede ayudar. También hay una, si os fijáis, hay una reestructuración de los hábitos y por ende de la personalidad muy fuerte que no nos damos cuenta. Levantarse temprano, asentar hábitos sanos, tiene las personas que no los tienen o que les cuesta más, tiene un profundo, profundo cambio que no lo dan ni la psicología, ni lo dan otras cosas porque tiene que ver con cómo vives. Y en esas horas de las seis de la mañana, las seis y media, el subconsciente es más accesible y los cambios que acontecen ahí tienen que ver con mente subconsciente e inconsciente, no solamente lo consciente, lo que tienes que tener en cuenta. Cuando estás en esas horas de por la mañana, estás repitiendo los nombres, entendiendo la vela, entendiendo el incienso y la mente consciente dice, ¿qué narices estoy haciendo aquí yo con todo esto? Pues eso, déjalo estar. Esas palabras que se dicen, esos hábitos tempraneros, matutinos, son fenomenales para restablecer una personalidad más sádvica, más solar. Y eso probablemente también lo estaréis experimentando y a los que os cuesta más, no cedáis y tiréis la toalla tipo, ¡ay, me cuesta mucho! Sigue un poco más, solamente son tres semanas más y hemos acabado. La última semana es tipo, vas sola porque ya estás cerca de la meta y de la meta entre comillas y ya queda poco y es como más fácil. Esta semana es un poco la más difícil. Creo que tiene muchas ventajas el hecho de poder sobrevolar al égono y que se quede tranquilo, que confíe en la disciplina, que confíe en Ganesha, que confíe en los maestros, que confíe en sí mismo. Y bueno, también os quería contar algo del libro de las anotaciones que tenía ayer, que continúa ese pasaje y fijaros lo que dice. Si no os interesa esto, me lo decís claramente y si os interesa decídmelo por si queréis que siga o no siga. No obstante, para Occidente desapareció hace mucho tiempo la posibilidad de tal retorno impersonal a la condición del espíritu anterior al nacimiento de la individualidad. Y es posible que la primera fase importante de la separación se produjera precisamente en esta parte del Oriente Próximo, nuclear donde los antiguos reyes, dioses y sus séquitos fueron sepultados ritualmente durante siglos, es decir, en Sumeria, donde una nueva percepción de la separación de las esferas divina y humana empezó a ser presentada en los mitos y los rituales alrededor del 2350 a.C. El rey había dejado de ser un dios para convertirse en un sirviente del dios, en su colono, supervisor de los esclavos de raza humana creados para servir a los dioses con su continuo trabajo. El gran problema ya no era la identidad, aquí se refiere a la identidad con Dios, estaba hablando de las culturas más orientales, en el sentido de más de la India sobre todo, en el que esas culturas había una identificación con Dios, había un uno y ese uno se hace múltiple, pero esa multiplicidad no está separada de Dios, sigue siendo Dios, de hecho solo existe Dios. Eso es diferente de lo que empieza a representarse en Sumeria y en las civilizaciones posteriores. Por eso dice, el gran problema ya no era la identidad, sino la relación. Ahora era la relación con Dios, no su identidad y su descubrimiento como identidad. El hombre no había sido creado para ser Dios, sino para conocerle, honrarle y servirle, en Sumeria, en este nuevo mito. Por eso incluso el rey, que según la concepción mitológica anterior era la principal encarnación de la divinidad en la Tierra, había devenido un simple sacerdote que ofrecía sacrificios en honor a un uno superior. Ya no era un Dios que volvía a sí mismo en el sacrificio. Durante los siglos siguientes, este nuevo sentido de separación provocó un anhelo del retorno, no a la identidad con Dios. Porque esta ya no era concebible, en ese mundo ya no era concebible posterior. Ahí es donde hay una escisión entre Occidente y Oriente. Creador y criatura no eran lo mismo ya, sino a la presencia y la visión del Dios perdido. O sea, que había un retorno a la presencia y la visión del Dios perdido. A su debido tiempo, la nueva mitología trajo consigo un alejamiento de la anterior concepción estática de los ciclos que retornan, Kali-Yuga, etc., etc., que pertenece a la India, a la India y a algunas otras culturas. Surgió una mitología progresiva, la nueva que sucede en Sumeria, orientada temporalmente, es decir, históricamente, de una creación definitiva al principio del tiempo, una caída posterior y una obra de redención, de redención que todavía hoy continúa. El mundo ya no se entendía como una mera manifestación en el tiempo de los paradigmas de la eternidad, sino como el retorno de un conflicto cósmico sin precedentes entre dos poderes, uno claro y otro oscuro. Esta es la nueva mitología que todavía hoy asumimos, que es diferente que las anteriores, mucho más antiguas, como la India. Al parecer, el primer profeta de esta mitología de redención cósmica fue el persa Zaratustra, del que no sabemos con certeza cuándo vivió. Se le ha situado entre el 1200 y el 550 a.C., por lo que como Homero, quizás deba ser considerado más un símbolo de una tradición que un hombre concreto. El sistema asociado con su nombre se basa en la idea de un conflicto entre el señor sabio a Huramatsa, primer padre del orden justo, que otorgó al sol y a las estrellas su ruta y un principio maligno independiente, Angra Mainyu. Este es el principio, digamos, como el demonio, el que engaña, el principio de la mentira, que se introdujo en cada partícula una vez que todavía había sido creada a la perfección. Por tanto, el mundo es un compuesto donde el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la sabiduría y la violencia, luchan por la victoria. El privilegio y el deber de cada hombre, que como parte de la creación también es una mezcla del bien y del mal, es participar voluntariamente en la batalla del lado de la luz. Ojo, porque esto aquí ya es muy diferente, ¿no? Se supone que con el nacimiento de Zaratrusta, doce mil años después de la creación del mundo, el conflicto dio un giro decisivo en favor del bien y que cuando él vuelva, al cabo de otros doce milenios, en la persona del Mesías, Saosiant, se producirá la batalla cósmica definitiva, en la que el principio de la oscuridad y la mentira serán vencidos. Serán vencidos. Fijaros qué manera, qué lenguaje se utiliza. Será vencido. Es decir, hay una dualidad entre mal y bien, oscuridad y luz. En la visión védica esto no es así, porque esa dualidad no es real. Esa dualidad no es real. Entonces, entended un poco las implicaciones que tiene un tipo de mitología y otra mitología. A partir de entonces, todo será luz, no habrá historia y el reino de Dios, Ahura Matza, se habría establecido en su forma primigenia para siempre. Es evidente que aquí se presenta una poderosa fórmula mítica para leer la reorientación del espíritu humano, colocándola en el camino del tiempo histórico, proponiendo al hombre que asúa una responsabilidad autónoma para la renovación del universo en nombre de Dios y fomentando así una nueva filosofía, potencialmente política y, en último término, no contemplativa de la guerra santa. que seamos nosotros, dice una oración persa, los que traigamos esta renovación y hagamos progresar a este mundo hasta que se hayan alcanzado la perfección. La primera manifestación histórica de la fuerza de esta nueva concepción mítica fue el imperio Arquemenida, de Ciro el Grande y Darío I, que en varias décadas extendieron sus dominios desde la India hasta Grecia y bajo cuya protección los hebreos desterrados reconstruyeron su altar y su herencia tradicional. La segunda manifestación histórica fue la aplicación de este mensaje universal de los hebreos a sí mismos. La siguiente misión universal fue la del cristianismo y la cuarta la del islam. Lo dejo aquí, continuaré, si os interesa mañana presentando estas diferencias entre las cosmovisiones que hay de Oriente Próximo, Occidente y Oriente Más Lejano que es la que pertenece a la cuestión médica. Que tengáis muy buen domingo, Harion Tatzat. ¡Gracias!